Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán Detuvieron al expresidente municipal de Acuizio, Francisco Gómez Olivos Por su presunta participación en el delito de peculado Mediante un comunicado, el procurador Martín Godoy Castro Informó que se detuvo a este funcionario en base a una orden de aprehensión Girada por el juez penal por el delito cometido en agravio del ayuntamiento El gobierno del estado y el comité pro obras de los migrantes De acuerdo a la constancia de hechos, la unidad especializada para la atención de delitos cometidos por servidores públicos Este ilícito consistió en el desvío o sustracción de un millón ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos veintiocho pesos Mismos que originalmente estaban destinados para obras de pavimentación asfáltica del camino a Tamangyo durante el ejercicio 2010 Luego de que los recursos fueron erogados por la Secretaría de Desarrollo Social a través de la delegación estatal Y la obra nunca se realizó Las partes ofendidas determinaron interponer una denuncia penal Que concluyó con la detención del ex funcionario la noche de este martes Para Coasar TV, Sandra Saenz